Detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, así quedó un hombre de 25 años de edad luego de agredir físicamente a su expareja sentimental dentro de una estación de gasolina. Está ubicada sobre la calzada Federalismo y la Avenida Maestros en la colonia Mezquitan de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por la femenina, el agresor fue su pareja sentimental y tras sostener una discusión mientras éste cargaba gasolina, la comenzó agredir verbal y físicamente, por lo que algunos clientes y trabajadores de la misma gasolinera hicieron el llamado a las autoridades. Policías de Guadalajara encontraron a este hombre sujetando a su expareja del cuello, por lo que de inmediato se procedió a neutralizarlo y después a detenerlo para salvaguardar la integridad de la femenina. En el lugar se pidió el apoyo de la División de Atención a Violencia contra las Mujeres de la Comisaría de Guadalajara y tras entrevistarse con los oficiales, la mujer aseguró que por esta lesión procedería legalmente contra de este hombre de aproximadamente 25 años de edad. El señalado fue llevado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, lugar donde pudo salir apenas un par de horas después, luego de que la femenina se desistiera de todo cargo en contra de este sujeto. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.